Buenos días a todos y bienvenidos al Pescador Zen. Como veis estamos en Salamanca, en concreto en Alba de Tormes y vamos a iniciar una jornada de pesca de lucios de río con dos amigos del canal y amigos míos que conocen muy bien estas aguas. Es mi primera vez y vamos a ver qué tal se da en Salamanca con los lucios de río. Así que si no te has apuntado a este canal, no estás suscrito, suscríbete, únete y sigue la aventura del Pescador Zen. Una mesa que es... fotos no. Yo tengo novita. A mí no, a mí no, por Dios. No soy un pez que tampoco es. A mí me gusta porque para hacerle comer estos bichos a un bas, sacas 10 lucios por cada bas. A mí me gusta mucho. El Ucho. El Ucho es que es un pez que me gusta. Yo le he pescado. He pescado mucho. Le he pescado poco. Yo he venido poco a él. Bueno, poco. Una vez a un coto. A Villa González se ha acabado. Míralo. Ahí le llevas. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Ahí lo tengo. ¿Lo ves? Míralo, 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 míralo. Ahí lo he vuelto. Mierda, Rafael. Bueno, pero ese es el primero. ¿Dónde ya? Joder, que se ha forzado. ¿Has visto, Enrique? El primero. ¿Dónde lo sé? Eso, bueno. Ahí los invaders. Espera, ya. Yo de momento, de momento que tengo que dar a escala. Al cabo, súper fuerte. Si quieres pescar con otra cosa que no sea swing bite. Haz lo que quieras. Qué bueno eres, Dani. Es el Enrique, con un vinito. Con una Curly. ¿Puede cambiar? Una Curly. Una Curly me pongo a pescar. Un cangrejito ahora al Texas. ¿Y tú cuando quieras que me pescaras a la banca? Vale, mira. Enrique. ¿Vien? Pero es que eso, eso es un padel tile. Es que aquí en España, piquis. Y parece que el piqui no es un swing bite. Eso es un swing bite. ¿Y a qué te invitas? Si no os gusto preguntar. No, por supuesto que no. Soy terapeuta ocupacional. Doy formación y... Trabajo con personas... Discapacitadas. Discapacitadas. Y bueno, pues mi servicio es las dos cosas que hago. Formar y ayudar. Claro. Y cocinar. Que me toca darles clases de cocina. Y cocino bien también. ¿No te lo has sacado nunca de pescadorillas? ¿Eh? ¿No te lo has sacado nunca ni a pescar ni a cosas de esas? A un chavalito. A un chavalito se lo dije que sí se quería venir. Y pues mira, encontró empleo. Pues se lo pusimos... Primero le pusimos un empleo. Y funcionaba. Y ya la han contratado allí en su pueblo. Y la tenemos pendiente. Que me dijo, eso del swing bite a mí me está gustando. Digo, pues paciencia tienes. Porque además el chaval es súper tranquilo. Digo, pues tienes toda la paciencia del mundo. Para ello vales. Y a los otros, pues ¿por qué no me deja la fundación? Se lo he dicho a mil veces. Digo, déjame llevarle ahí. ¿Fundación 11? ¿Puede ser? No. Es Fundaven. Fundación Agudese para el Empleo. Somos asociados de Down España. Pues este es Villagonzalo de Tormes. Esto es el Azuz de Villagonzalo. Esto es el Azuz. Ahora es cuando va a empezar la acción. Cuando haya el sol. Esto es el Azuz de Villagonzalo. ¿Vale? Todos esos son carrizos. ¿Vale? Ahí abajo hay un molino. Estos son todos piedras. Y ya ves, para allá abajo son todos cortados. El molino le tendréis torturado. Porque asoma demasiado. El molino no creas. No. Ahí te hay unas piedras muy grandes. Ahora vamos a bajar hasta allí. ¿Vale? Porque ese es el típico sitio como palacio ahí en Orellana. Vamos. Pues viene uno como yo, que no conoce el sitio y con la cantidad. Yo te conozco mañana. No, no, no. Ya con noche aquí. Si es que es imposible. Lanzando, ¿eh? Pues es casa aquí, cuando quieras. Madre mía. Es que tienes... Yo te digo que cuando quieras venir a Salamanca, tú solo tienes que se vayan, chicos. Te voy a venir mañana por tierra al charro. Yo encantado. Además que me traen muy buenos recuerdos. No, pero es verdad. Tenéis una tierra, joder. Entre historias, leyendas, comida. Tienen que pescar sí o sí. Para que no me habéis oído. Pero yo cuando he llegado he dicho, o lo mordéis o le dejo caer en la cabeza. Y ya los tengo amenazados. O sea, alguno caerá. Pues ya por miedo. No por otra cosa. No, por miedo no. Dirá... Le metes en la cabeza, luego lo que pasa inconsciente... Claro. Y digo, le tengo. Le he pillado a robo. A robo no. Le he pillado a robo, pobrecito. ¿Y cuánto pasa si eres un baí? 80 ahí. Uy, 800 y mucho. Sí, sonfa, son unos 180 gramos. Sí, más o menos. Unos 180. ¿Y qué te cambiaron? La Furius? Sí. Sí, me la partió el colega a la puntera. Y ya está. Garantía ahí fuera. Esa caña, ya te digo, la tengo igualita, que parece que está mal hecha. Las anillas son las fujica, mirando para arriba. Sí. Pero ya te digo, le tengo que cortar un poco el talón porque... Está muy, muy, muy pegado a la anilla. Es que eso es muy importante, que la caña te cuadre. Es que ayer me lo comentaba bien, chaval. Ahí va. Ahí la llevo. Uy, bueno, que me voy a... Ahí la llevo. Se me ha salido hasta el carrete de la caña. Hostia, no es malo, eh. Espérate, espérate. Se ha soltado. Me parece que se ha soltado por el carrete. Mira, la llevo suelta. Me cago en 10. Hola, Serrique, se ha soltado. Cago en la puta, nación. No, hostia. La llevo. Se ha vuelto a saltar. Bueno, vale, pues sujeto el carrete como puedo. Claro, pues no es chico, eh. Con el carrete. Hostia, hola, qué pedazo de lucio. Espérate, 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 Espérate. Hostia, qué pedazo de lucio. Hostia, una mami. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Give me five. Vamos ya. Vamos, chavales. No, bueno, que... No, 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 no hace suelta, no. Hostia. ¿Qué le pasó, chavales? No, aquí lo veis. Mira, 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 mira. Vamos ya, vamos ya. Qué mami, macho. Si tenéis por ahí el móvil y mira, os lo enseño aquí a la cámara cómo lo he sacado. Esto es una nueva técnica inventada por el pescador Zen. Sin carrete se llama. Ocho kilos pesa casi. Ocho kilos, ¿no? Ocho. No engañó. Somos tres tíos en la barca. Y ahí lo tenéis. Al señor Dani. Captura. Y suelta. Y suelta. Emilio. Vamos a soltarlo. Estos son los artífices de que el pescador Zen haya sacado un lucio. Vamos ya. Captura. Y suelta. Y suelta. Ahí lo tenéis. Que ahora estamos en periodo de fresa. Y mirad qué gordita está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos gordita. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Bueno. Esto no es nada. Esta mañana a don Emilio se le ha escapado uno ya en la barca. Pero acabamos de empezar. Así que continuamos. Y cómo se desgasta. Lo importante es ir con gente que sabe dónde están. Mira otro salto. Allá arriba. ¿Lo ves? En mitad. Vení, sácanos a la mitad. Bueno, ya has visto cómo se ha de casa vida con salón de todos. ¡Madre mía! Además es que el lucio de río tira. Bueno, yo cuando veo que me quedo con el carro y te habano digo bien. Primer lucio, vamos bien. Venga, chavales. ¿Playa? Pues ya está. Sí, sí. Por eso. Están aquí. Para meterse luego ahí estarán todos los machirulos. Y están aquí. Esperando ya para meterse a poner los huevos. Están ya a reventar. Está gordísima, ¿eh? Una mamí gordísima. Bueno, eso va a necesitar comer para... ¿Lo llevas? No, 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 no. No, he tocado fondo. Yo cuando te lo he visto, encima lo he visto ahí abajo, he dicho que hay pedazo de lucio. Como me ha pegado un viaje... He dicho que hay pedazo de lucio. ¿Es blando? Sí. Ahora lo ves. Ahora lo vemos. Con el... No, chavales, no, ha sido picada. ¿Tu compañera ha sido picada? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira cómo se lo han dejado a Dani. Mira. Toma ya. Toma ya. Pues ya sabemos dónde están, chicos. Venga, a darle duro. Están aquí en el centro. Así es. Todo, ¿no? La parada... La parada es lo importante. Porque cuando están fríos y están muy activos, pues hay que llevarlo. Pero cuando están fríos, para ser su inbail. Yo cuando lo he visto, he dicho, ¿qué te pasa lucio cuando lo llege abajo? ¡Guau! Además, que se lo ha metido abajo. Según lo ha levantado, virgen. Es que el problema es que se le ha saltado el carrete. Claro. En dos veces, no se le ha saltado el carrete. No, no, no. Es que cuando llevas los triples buenos, ya no... Denebras bien y... Además, estaba atravesado, ¿eh? Que enganche arriba. En dos de las comisuras. Están haciendo caldo. Y ahí quieto. Vamos bajando al número uno. No, no. Vamos a pescar primero este cachito de aquí. Están metidos en el cauce. Sí. Están aquí dando... Están comiendo o lo que sea. Yo voy a cambiar el color. A ver si con el... Sí, señor, Enrique. Ahora me has demostrado que esos bicharracos pescan bien. Yo tenía fe en ellos. Y yo he pescado mucho con ellos. Mueven más agua, pero pescan menos. O sea, son más selectivos. Pero si arriesgas, arriesgas. No... Esta cosa, claro, en verano. Hay que reducir tamaño, líneas, equipo. Mira, chicos, qué bueno. Esto se llama lechuga, ¿vale? Lechuga buena. Esto con un poquito de tomate y un tostón de aquí de Salamanca. Estupendo. Un farinato, muy bueno. Esto tiene el Lali. Sí. Pero hace un... Un esralo más grande. Un esralo más amplio, sí. Hay una igual que tiene el color como si fuera a Mujol, una lisa. Sí. Plateada. Y ese... Tiene una pinta... Hostia, es que eso se queda, tío. No me jodas, quita eso. Hostia, macho, ¿cómo se queda? Se queda para automáticamente. Tiene que subir una de estas. ¡Bum! Yo vería luego. Pues sin carrete, chaval. Ya ves tú. Sin carrete. Si es que soy de cerca de Madrid. Ahí vamos. Ya te hemos visto, ya te hemos visto ya. ¿Qué pasa? Vale, venga, a recoger. ¿Qué coño? ¿El chaval por qué no lo ha dicho? Pero es de Bilbao, si lo he visto yo. A ver, el de Bilbao no es donde le da la gana. Los calzoncillos de Nacho Vidal. Grábalos si lo quieres. Mira, mira. Ahí están. Estamos pescando de todo, chavales. Pero es pepe. Lucios, calzoncillos, barras de metal, de todo. Los billetes de 500 que se solían decir ya nada. No, eso ya. ¿Tenís atao? Yo cuando colgues el video, te lo voy a comentar yo. Enrique, ese se le voy a pescar con pez de Bilbao. ¿Sabes? Sí, por ejemplo. Aba robo. Aba robo. Lo justo. Enrique, ese es uno normal que se ha pescado robo. Lo justo. No, porque se ve... No, se ve el pez de la boca. En la foto se ve el pez de la boca. Se ve todo. Es que tú le has puesto ese pez de la boca para ver si te apagas. No, no, me he tirado. Os habéis tirado uno al agua. O sea, habéis puesto la boca después de enganchar la pez vivo y luego ya... Claro, está claro. ¿Tanto? Si se veía la burbuja. ¿No me veis a mí mojado? Se veía la burbuja del submarinista ahí debajo del agua colocándole el... Mándale... Ahora cuando colgan las fotos del video le ponen... No, es que estoy haciendo publicidad. Mira, lo saqué con un vinilo. A ver si le he puesto el pez de la boca. Madre que lo peor que puede tener. Las tiene que no se ha soltado después de desenganchar. No metes el carrete. Owner. Owner. S-T-36bc. Siempre uso estas o las 35 y F, la verdad es que son. Que son como abiertas por abajo las de cranbite. Sí. Pues en vez de las Mustard, de owner. Y pfff... Lo que enhebra... Es que... Tiene un realismo brutal. Este es como un jerbite. Otros es... Pum, pum, pum. Este es para pescar. Tran, tran. Hace dos jerkins. O sea, pin, pin, pin. Y dejándolo parado. Y pin, pin, pin. Y dejándolo parado. Pues esas son las cosas que digo en los videos. Y guau, es que se... Es que la Swimbae tiene un movimiento. No vale todo igual. Lo que ha sacado es un alerín. Photoshop todo. Mentira. No, con ped vivo. Mentira por vida. Con ped vivo y a robo además. Hombre, no. Pues ahí me iba a escapar de la orilla y le hemos echado el triple. Por cima y ya. Coño, no. Eso lo he visto yo. O sea, lo certifico yo. Otro. Ya verás. Una, las dos. Me voy a colocar. Ve lo que te decía yo. Digo, hay muchas estructuras. Piedras, hay árboles. Como saques otro lucio, te tiro del agua. Jue, no. No, no, va la agua, va la agua. A nadie me puede estar a 78 grados. A mí me decís, paga la ronda, vale. Venga, va, la pago. Pero lo del agua, tío, ya somos a mayores. Ya son a mayores. Tres con tres. ¿No ves? El agua, chavales. Pero es que fíjate que he cortado, hostia, que susto me has pegado. Que cortados hay, eh. Hay unos cortados impresionantes, eh. Vale. Badañas, hay playas. Hay cortados, hay profundidad pegado a la presa. Hay mogotones. Si la culpa es de Arrique. Hombre, ya. Está ahí claro. Hombre, si ya lo dijo. Voy a ir a Salamanca, os voy a mojar la oreja y os vais a quedar llorando. Ayer me lo dijo, digo, vale, vale. Ayer, te lo dije claro. Seis lucios de más de diez kilos. Eso como poco. La garantía quiero eso. Si no, por el caché, más que nada. De diez lucios, me tenéis que garantizar como poco ocho o diez lucios de dos cifras. Me faltaba un poquito para los ocho. Que Artura reír. Me han dado. ¿Hay poco fondo ahí? En teoría no. En teoría hay por lo menos un par de metros. Pues no le deja bajar tanto. O hay palos. Pero ha hecho pam, pam. Ha pegado golpes. A ver, que lo vea. Vamos a ver el gel balístico. Nada. Chichi Flower, son las ganas, son las ganas. Nada. Vamos a preparar como una pared calavanta. Nos vamos a... Eh, eh, eh. 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 David, eh. Eh. Haz esto, lo otro. Es que ese... Fíjate, según pego los tirones... Ese es un meme enamorado. En cuanto llega al caché, lo busque, lo pido. Bueno, pues hasta aquí el día de pesca con Emilio Ripoll y su hermano. Hemos tenido un día movidito de todo. Ha habido picadas, grandes, pequeños y alguna trucha tremenda que hemos visto. Por el fondo de este azul. Que es la primera vez, pero ya he quedado con ellos en que voy a repetir. Cuando quieras, te sabes. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle like. Y si queréis seguir las aventuras del pescador Zen, no se os olvide de suscribiros. Nos vemos. Eseo es. ¡Suscríbete al canal!